Hola, yo soy Alex Wallerstein con W y esto es Alex W Reviews. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial y ya es... ¡No va! ¡Yo! Ok, Giner, hola, ¿cómo están? Me colé, me colé en su canal. Envité. No, me colé. ¡Se coló! Noticias de esta semana, Disney, chicos. Para el 2020 nos tiene preparado Frozen 2, una película muy interesante, live action del Rey León, Star Wars, entre otras. Aquí abajo, soy Penn, para dejar en la lista completa. Para el 2018 Wes Anderson estrenará película nueva y tenemos poster y fecha de estreno, abril 20 del 2018. Universal, chicos, mueve la fecha de estreno de Dr. Dolittle con Robert Downey Jr. para no chocar con el estreno de Star Wars. Buenas elecciones, demasiada competencia en una sola productora. ¡Miajo! Ok. Salió un corto de Alien Covenant para conectar Prometheus con esta nueva entrega de Alien. Porque si se dieron cuenta en el trailer aparece Michael Fassbender, pero no explican por qué. Y ese veis se destruyó al final de la primera. Explican un robot, pero... Y ahí van a explicar el por qué todo se hila chido. Chicos, el director de Split nos anuncia que viene con todo preparado para una película que se llamará Glass. Esa misma conectará a Split con Unbreakable y seguramente no han dado reparto, pero casi podemos prometer que viene Samuel L. Jackson con Bruce Willis. Y James McAvoy, porque pues sin él no hay película. Cierto. Como en Split, si quitas a James McAvoy, no hay película. ¿Cuál punto? Ni actuación. Cierto. Jeff Goldblum regresará para la secuela de Jurassic World y... y ya, eso es todo. Este señor que era un doctor, pues ahora estará en Jurassic World. Entonces, sí, ese. Jeff Goldblum, porque... ¡Ay, vamos a ver! Chicos, James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia, nos anuncia que viene una cuarta entrega de la película. Sin embargo, esta misma se enfocará en otro grupo, entonces no vamos a estar viendo a nuestros superhéroes favoritos. Así será un grupo nuevo, aparentemente, y nos estará Star Wars, Groot, Rocket, Drax, Gamora, etcétera, etcétera. Entonces, más Guardians. Después de la 3, la veron a 4. ¿Quién lo diría? ¡Woo! ¡Dragners nuevos de esta semana! Tenemos Kingsman de Golden Circle, entonces es secuela de Kingsman, y más gente británica siendo gente secreto, peleando. British Tea Party. Yay, Kingsman. Tenemos Tulip Fever, que viene con Carly Van, y no sé si me agrada esto. Pero por otro lado también está Christoph Waltz, entonces tenemos un gran actor y una modelo. ¡Exacto! ¡Hoy ya todo el mundo actúa! Todo el mundo actúa, ¿por qué gasté tanto tiempo de mi vida estudiando a Dios? Me retiro. ¡Regreso! Está bien. También tenemos One Stop All A Time in Venice con Bruce Willis y 47 Meters Down, otra historia. De tiburones. Esta vez son dos chavas que se les hace padre irse en una jaula a ver tiburones. Y oh, se rompe la cuerda, y oh, se hunden y hay tiburones. Oh, cielos, chica, hay muchos tiburones. Oh, Dios mío, ¿por qué me trajiste aquí, chico? No, hubiéramos ido al Six Flags. Six Flags, patrocínanos. Y Cars 3. ¡Woo! Trailer donde no es un teaser, donde nada más vemos que el radio McQueen da vueltas y medio muere, y tú es como, di cacao, por favor, di cacao. Infancias destruidas con este trailer, ¿no, Alex? A mí me rojo el corazón verlo. Tú ya no eras niña cuando salió Cars 1. Pero fui fan. Ah, ok, sí. Cars 3. ¡Woo! ¡Woo! Ok. Y este fin de semana fuimos a ver Guardians of the Galaxy Vol. 2. Y esta es la pequeña reseña al respecto. ¡No lleguen a sus novias, por favor! Es la típica película donde voy con mis amigos y nosotras felices y contentas en casa. Ahí estamos bien, gracias. No soy fan, lo siento, no soy fan. Reí mucho, pero creo que el humor es muy simple. Es un humor tan simple que hasta mis sobrinitos se hubieran reído. Ok, comparándola con la primera, sí, de repente, eran como demasiados chistes simples. Y se fueron mucho a desarrollar más a los personajes que ya habían desarrollado en la primera. Entonces, la primera parte de la película tiene un gran opening, después como que se alienta y ya para el acto final es como, ¡Ok, aquí está Guardians of the Galaxy! Va. Aún así, Chris Price se quitó la claridad y tú dijiste... Ah, no, sí, claro. O sea, ya estaba ahí, pues había que disfrutar, ¿no? Pero de eso a que sea mi película favorita, no, me quedo de ver mucho. Creo que no hubiera gastado en ir al cine. Creo que es una película muy domingaral. Buenos efectos, buen maquillaje, buena producción. Acá les dejo una foto de Chris Price en terriera, tantito. Uy, hola. Voy a ponerla con los gorros. No. Yo sí recomendaría verla en el cine y de hecho verla en IMAX. Sí, valen a verlo. O sea, no van a ver una obra maestra de Hitchcock. No, es Guardians of the Galaxy, es Marvel con Disney y Groot. ¡Ay, Groot! Groot, Baby Groot es la cosa más tierna del mundo. Eso sí, te lo doy. Toda la película es como... ¡Me quiero un tronquito! Rocket nos muestra una parte más buena onda a la larga. Y creo que de los personajes que más evolucionan es Yandu, que es completamente otro. La primera fue una especie de villano y aquí es más un héroe y se reivindica bien bonito el muchacho con su mojo. Ese efecto de la flecha sí te lo voy a deber. Y bueno, en general me pareció una buena película, no tan buena como la primera. Y le voy a dar un 8.5 de 10. ¡Órale! Soy mujer, lo siento mucho por hacer una reseña de The Notebook. Pero, ok, yo le doy un 7. Creo que no está mal. Sin embargo, chicos, insisto, vayan a verla con sus amigos, vayan a verla solos. Pero no nos hagan eso a nosotras las mujeres, llévenos a ver algo como comedia romántica o algo así. No soy fan de la ciencia ficción, sin embargo, reconozco que está muy bien hecho el maquillaje, están muy bien hechos los efectos. Y sí, 7. ¡Oh, great! Y bueno, eso fue todo por el video de esta semana. Yo soy Alex Wallerstein con W. Yo soy Yoca Ginerton G. Síganos en redes sociales y nos pierden. Se las dejo por ahí. Y bueno, chicos, recuerden darle manito arriba. Suscribirse. Suscribirse. Compartir. Y todo eso. Y sigan apoyando. Y síganle diciendo que me invite. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Ay, un provecho!